Un encuentro que ha dado comienzo con muchas novedades en los dos equipos. Finalmente Aguirre se ha decidido por una defensa de cinco para intentar parar a un Real Madrid plagado de suplentes, pero no por eso menos peligroso. Una vez ofrecida la recién conseguida Copa del Rey a la afición, la primera ocasión ha sido para el conjunto aragonés. Una buena contra que finaliza a Uche, pero que su disparo, muy centrado, lo ataja a casillas sin problemas. Pobre la propuesta futbolística de los de Mourinho en los primeros minutos, prácticamente sin ocasiones. Hasta que Kaká ha levantado al Bernabéu con este disparo. Tras un periodo sin acciones de peligro, que no sin agua, el Real Zaragoza ha intentado llegar más a la portería rival, pero sin demasiada convicción. Primero ha sido Poncio el que remata duro, pero su chut se estrella en la cara de Carballo. Y poco después, la fita controla bien en el área, pero dispara alto. El partido solo se podía romper de una forma, con un fallo por parte de alguno de los dos equipos. Y así ha sido. Poncio roba un balón en el centro del campo y Jorge López mete un pase en profundidad. Casillas comete un fallo garrafal. Uche se contagia y hace lo propio, pero con tanta suerte que su disparo se convierte en una asistencia perfecta para que la fita marque el 0-1. Un tanto que quizás ha llegado demasiado temprano. Por delante, todavía 50 minutos. En la banda, un mourinho con mucha prisa por entrar al vestuario, porque hasta el descanso, los suplentes no han rendido como en anteriores ocasiones. Tras el descanso, declaración de intenciones por parte de Mourinho con los primeros cambios. Marcelo y Di María por Nacho y Canales. Mientras que en el bando blanquillo, Aguirre ha dado entrada a paredes por Obradovic. Los cambios han surtido efecto y pronto el Real Madrid ha comenzado a crear peligro. Pero el Real Zaragoza ha seguido a lo suyo y en una rápida contra, Aiza Gámez señalaba penalti en esta acción. Cavi no falla, 0-2. El Real Madrid no ha tardado en reaccionar y más tras el tercer cambio de Mourinho que daba entrada a Ozil. El peligro sobre la portería de doblas era constante. Y así, en un córner precisamente sacado por Ozil, Sergio Ramos recortaba distancias de cabeza. Kaka ha pedido penalti por esta entrada de Lanzaro, que se hacía daño y tenía que ser sustituido. El Real Madrid ha seguido llegando con peligro. Benzema remata flojo de cabeza. Pero en la siguiente acción, el internacional francés está a punto de hacer el empate. El Real Zaragoza aguantaba el vendaval como podía y en otra rápida contra, Lafita hacía el 1-3 tras una magnífica asistencia de Uche. Pero el conjunto local no ha puesto las cosas fáciles y Benzema no tardaba en marcar el segundo. El asedio sobre la portería de doblas hacía presagiar lo peor, pero el conjunto blanquillo ha sabido defender la renta, no sin sustos. Tras seis minutos eternos de añadido, el Real Zaragoza ha conseguido tres puntos de oro en el Santiago Bernabéu, que la cerran a la permanencia con más fuerza. El Real Zaragoza El Real Zaragoza Corre, 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 también con Carvalho, sigue Lafita. ¡Penalti! 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 Así ocho minutos y medio de la segunda parte, 0-1 del marcador. ¡Banzamiento de Gabi! ¡Gol, gol, 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 gol! Real Zaragoza 3, increíble, cae la lluvia en el Bernabéu, caen los goles para el Zaragoza, Madrid 1, Zaragoza 3.